Hay modificaciones que se han hecho sobre incluso la 9 de julio, antes que se arranque el semáforo de la base les voy a mostrar. Este boulevard, para muchos, sorpresa que apareció aquí, aunque llevó más de una semana de construcción, hoy, ya sin los tachos, más de uno que pasó por aquí esta mañana, por la 9 de julio, casi, casi se lo lleva puesto, para decirlo en criollo concreto, como dicen en la calle. Porque es la única forma que viniendo del norte se va a poder doblar a la izquierda para tomar corrientes, ingresando de este lado del boulevard.